Las notas del día tienen muchas reacciones y vamos a estar en eso. Una de ellas, y es por eso que vamos a conversar con él, es de Rodrigo Castillo. Él es director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Distribución Eléctrica. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por recibir a Abra 20. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Rodrigo, le quería preguntar por el futuro y lo que significa que se diga no al proyecto Hidro Aysén, porque se hacían muchas lecturas en el momento que, desde hace seis años, que está en el proceso de ver si finalmente tenía factibilidad o no, y se proyectaba el problema que podríamos tener todos los chilenos por falta de energía eléctrica. Ustedes, como distribuidores, ¿qué señalan o qué dicen después de que este proyecto tenga la negativa para seguir adelante? Yo creo que hay que ser bien responsable al momento de establecer cuáles son las eventuales consecuencias de cualquier decisión de relevancia. Como ustedes saben, este es un proyecto que consideraba el inicio de la entrega de energía al sistema hacia el año 2024 o 2025, es decir, en diez años más. Por lo tanto, definitivamente, la presencia o ausencia de este proyecto para el corto y mediano plazo no genera consecuencias ni en la disponibilidad de energía ni tampoco el costo de la energía para los chilenos. Lo que no significa, hay que ser muy claro, que la ausencia eventual de este proyecto para el futuro no tenga, no implica un desafío muy grande para el país en términos de poder encontrar ese aporte de energía que este proyecto a partir del año 2024 o 2025 podría haber implicado. Sí, nosotros explicamos que usted habla a nombre de quienes distribuyen energía y yo remarco eso cuando... Claro, cuando le hago la siguiente pregunta, para los distribuidores de energía, ¿qué tan relevante es que el proyecto que va a generar esa energía sea un proyecto que sea sustentable? La verdad es que para los distribuidores, que somos los que tenemos la responsabilidad de llevar la energía a las casas, lo que nos interesa es que el sector eléctrico como un todo tenga un desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo. Por dos motivos. En primer lugar, porque esa es la preferencia de nuestros clientes. Pero en segundo lugar, porque todos los países se desarrollan cuando sus sistemas eléctricos se desarrollan en forma armónica. Definitivamente, la manera como se desarrolla el sector de generación, en este caso, no es indiferente para quienes tenemos la responsabilidad de llevar esa energía a la casa de cada uno de los chilenos. Ahora, me gustaría, Rodrigo, despejar una de las tantas afirmaciones que se hace a propósito de lo que pretendía Hidroaicén, y que ya sabemos si iba a generar una cantidad importante de energía con un solo proyecto, era un megaproyecto, así se presentaba, pero además tenía que instalarse una línea de transmisión que atravesaba mucho espacio en Chile para llegar, en definitiva, a donde más se necesitaba. Pero parte importante de esa energía, básicamente, no iba a ser a la red domiciliaria, sino a quienes hoy día más necesitan energía en Chile, que son las empresas, y particularmente las mineras. ¿Eso es así? ¿Para eso era Hidroaicén? No, la verdad es que para entender esto hay que entender que Hidroaicén iba a ser parte del sistema interconectado central. En el sistema interconectado central, más o menos el 50 o 50 y tantos por ciento de la demanda es residencial o de pequeños comercios, no de grandes industrias. Y alrededor del 40 o algo así por ciento corresponde a demanda industrial importante. Hay que saber también que una parte muy relevante de la demanda minera está fuera del sistema interconectado central, el sistema interconectado del Norte Grande. Por lo tanto, el aporte de Hidroaicén probablemente habría sido proporcional a esos mismos parámetros. Es decir, del orden de un 50 o 60 por ciento del total de la energía probablemente hubiera ido hacia los domicilios, hacia los pequeños comercios y el resto hacia áreas industriales en las cuales la minería es una de ellas, pero no la más relevante del sistema interconectado central, como sí lo es en el caso del sistema interconectado del Norte Grande. Sí, Rodrigo, y frente a la señal, ¿cómo se sitúa? No sé, porque la señal es decir, mire, esto se revisa, si esto tiene externalidades en distintas materias, medioambiente, humanas, sociológicas para la gente que habita el área, bueno, no se hace. Esa señal a ustedes como distribuidores de energía, ¿les preocupa el hecho que tal vez hoy sea mucho más minuciosa la revisión que se hace de cada proyecto? A ver, yo lo primero que diría es lo siguiente, a mí me preocupa mucho más el que este proyecto haya estado pendiente en el Comité de Ministros por dos años y medio y que no se haya tomado una decisión. Yo creo que el hecho de que este Comité de Ministros haya tomado una decisión desde ya es un elemento a favor del restablecimiento y del prestigio de las instituciones. Sin embargo, evidentemente, el mensaje que hemos estado recibiendo, no solamente en este caso, sino también con motivo de casos anteriores, es que el nivel de exhaustividad que se requiere para el desarrollo de proyectos hoy día debe ser redoblado, triplicado, no solo desde el punto de vista estrictamente técnico, sino también desde el punto de vista del acercamiento temprano a las comunidades y hacerse cargo de la necesidad de que los proyectos convivan con el entorno y con el territorio. Muy bien, Rodrigo Castillo, queremos agradecerle su gentileza de atender Hora 20. Ok, muchas gracias, muy buenas noches, Patricio y Adri. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir más.